A San Fermín pedimos por un buen colocón Nos guíen el encierro y transforme el agua en ron Venga, hoy estamos con el encierro, chavales Oye, ¿vas a correr el encierro? Oye, ¿vas a correr el encierro? Oye, sombrérete, sombrérete, ven aquí, hombre ¿Vas a correr o qué? ¿Cómo está el tema? Yo a correr, sí, pero al bar, al bar Bueno, ¿vas a correr o qué pasa, tío? Claro que corro, claro que cuero, corre, corro, cuero Oye, ¿a ti te gustan los encierros o las pastillas? Me encantan los encierros menos las pastillas ¿Tienes un piti? Yo tengo un piti, un pitón, vamos Oye, joder, un toro, tío, ¿qué pasa? All right, ¿cómo estás? ¿Estás un piti? ¿Vikingo? Es super, me encanta Y voy a correr como un maldito Y voy a correr como un maldito Y voy a matar a ti, m***a ¡Yo voy a matar a ti! ¡Buenos días, hombre! ¡Te amo también! Bueno, aquí tenemos la curva de mercaderes Y tengo un sitio, un tío que está de puta madre situado Tú, colega, vas a flipar ¡Hey, hombre! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Sabes que este es el sitio más peligroso de toda Pamplona para ponerse, no? No entiendo ¿Sabes que te destrozan las gafas y todo, colega? Si te quedas aquí, te van a pegar, m***a ¡Sí, te van a pegar! ¿Entonces vas a quedar aquí? Sí, voy a quedar aquí, sí Ok, buena suerte, hombre Gracias Te van a pegar, te van a pegar, te van a pegar Te van a pegar, te van a pegar Te van a pegar A ti me parece que te han puesto los cuernos, ¿no? Sí, soy Torita ¡Oy, Torita! ¿Primer año que corréis o sois habituales? No, no, llevamos cinco años ya Bueno, Woman Power, ¿eh? Mucha suerte y yo hoy nos pillo, ¿vale? Bueno, a ti igual te pillo luego, ¿eh? El toro me suena a los cojones, pero la vista... Esta de p*** madre, ¿no? Oye, igual me queda aquí un ratito Me voy a quedar contigo y vamos a mirar para arriba Quédate un rato Bueno, a gusto, disfrutando Yo me quedo aquí Es la hostia Bueno, de p*** madre la beñita que hemos conocido Yo me subí a un barcón A seguir pimplando Vamos para el encierro, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey!